Aplausos 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 Y son un poquito de niña, no hay nunca lo he traído Y seguro somos de ruta, yo también de ruta y amiga Así que en la luna te vuelvo, con el perro de mi vida Así que en la luna te vuelvo, con el perro de mi vida Así que en la luna te vuelvo, con el perro de mi vida Y seguro somos de ruta, yo también de ruta y yo Así que en la luna te vuelva, con el perro de mi vida